La noche sacude su alfombra de estrellas El día se quiere quedar a dormir La lluvia y el viento parten el pan Un perro sonámbulo aprende a marchar Yo me voy a soñar un rato Yo me voy a soñar un rato un gos Las copas vacías pregunten la hora Nos besan los taxis de historias de amor Las sillas sin dueño se ferman de frío Los trenes se mueren por descargar Yo me voy a soñar un rato Yo me voy a soñar un rato un gos